Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a la gente del Deportivo, muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios, con mucha información, Agustina. Anduviste trabajando por muchos lados, Juan, estuviste activo. Sí, todo el fin de semana trabajando, también por ahí buscando premios, tenemos premios, mirá. Tenemos premios, ideal para el invierno que ya está llegando, un caloventor de Sensei, y la verdad que la gente de Sensei siempre al 10 con nosotros. Hoy lo vamos a hacer, del 1 al 20 vamos a hacer el sorteo, por ahí alguno se lo va a llevar. Un poquito más complicado hoy. Bueno, pero es un valor importante el caloventor. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, no sé, estará rondando en 5 o 6 mil pesos. Mirá vos. O sea, que la gente que acierte el número del 1 al 20 se lo llevo. Y después tenemos efectivo. Mucha plata, veo. Veo, veo, veo. Acá hay bastante de tener. Veo el de mil. Sí, por ahí hay otro más. Ah, bueno. Pero dejémoslo ahí. Vamos a empezar. Bueno, si no hay llamado, arrancamos con lo que anduvimos trabajando con el Deportivo. En primer lugar, marcarte la gran fiesta, que, o sea, no es gran fiesta, pero bueno, por los que nos pasa, digamos, social realmente ha trabajado durante 120 años, Agustina. Es mucho tiempo ininterrumpido, dedicado al deporte para una institución, ¿no? La verdad que es un logro muy importante para la ciudad, muy destacable. La verdad que a todos los dirigentes que han pasado por social, felicitarlos. Sí, estuvimos hablando por ahí con este chico que está trabajando hace 7 años, Guillermo Varga. También estuvimos haciéndole una nota a un chico, una promesa del basque, que pasó de estudiante a social. Pero, ¿vamos a la nota o querés jugar? Porque ya veo que por ahí había... A ver, a ver, creo que hay un llamado. No, 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 ya cortó. Bueno, no importa. Vamos a la nota con Guillermo Varga y después jugamos. Muy bien. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que bien, bien, acá trabajando como siempre. La verdad que estuvimos algunos días sin actividades, pero bien, bien, contentos. Bueno, retomaste con los chicos, ¿cómo no está la vuelta, digamos, los estrenamientos? ¿Faltan chicos? ¿Participan? ¿Cómo es el tema? Bien, la verdad que hemos vuelto muy bien desde febrero, que estamos trabajando con toda la categoría, lo que es minibasque, chupete, mosquito, preveni, mini, con buena cantidad de chicos. Y las intermedias U3, U15, U17, U19 y Primera, así que estamos completos este año, gracias a Dios. Guillermo, hoy practicando competencias, ¿no hay en la mira? Nosotros estamos compitiendo, el fin de semana pasado estuvimos jugando como se juega cada 15 días. Hay fines de semana que no tenemos nada. El fin de semana pasado estuvimos jugando en Chajarí con U3, U15, U17 por la liga. Hacía 20 días que no estábamos jugando porque estuve enfermo unos días. Y la liga de minibasque todavía no ha arrancado y menos ahora que se han venido todos estos problemitas en el país con el tema de la pandemia y eso. Pero bueno, en cualquier momento vamos a retomar las actividades con el mini en los partidos. Los estudiantes, estamos trabajando mucho con los chicos. Guillermo, ¿hoy tu compromiso actual es únicamente con social o estás trabajando en otras áreas o en otras actividades? Yo estoy en Los Charrugas trabajando como director de deporte, ya está el segundo año de la gestión. Ya estuve en una gestión anterior y estoy en el Profesorado de Educación Física también. Estoy trabajando, tengo horas cátedra en basque, en el Instituto de Educación Física. Guillermo, la gente acá siempre comenta, ha hecho un muy buen trabajo en social en cuanto a los chicos a nivel basque. Porque eso es muy importante, digamos, no solo para vos, sino para nuestra comunidad, ¿no? Sí, gracias a Dios. Esta es la séptima temporada, siete años llevo en el club y la verdad que sí, que hemos hecho mucho. Empezamos muy de abajo con muy poco chicos y prácticamente con muy poco basque. Así que, bueno, muy contento por la aceptación, por que me han recibido bien y siempre me han apoyado en lo que uno va llevando el proyecto adelante. Bueno, continuamos, Juan. Estamos esperando los llamados, aún no han llamado. Contame, Juan. Estuviste siguiendo en social, ¿no? Sí, sí. Estuve hablando también con un chiquito, que es una promesa, que viene de estudiante. Y, bueno, estuvo hablando con nosotros, ahora está en social, practicando este deporte tan lindo que es el basque. Así que, pero antes de ir a la notita, vamos a hacer un llamadito, ¿puede ser? Bueno, hay un llamadito. Vamos a hacer un llamadito. Hay un llamadito. A ver, a ver, ¿quién está al aire? Dele volumen. Hola. Hola, ¿y? Hola. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Hola. Hola, sí, Juan. Sí, ¿quién habla? Pedro, te mire. ¿Cómo estás? Bien, sí. Bien, mirá, vamos a jugar por este regalo de Sensei, si te parece. Yo voy a formar un numerito del 1 al 20, porque tiene un valor importante. Y vos me podés decir el numerito. Mirá, acá estoy eligiendo un numerito del 1 al 20, y lo tengo acá. Pueden ser dos números o uno. Del 1 al 20, vos decime, ¿qué número tengo acá? El 7. No, porque te dije del 1 al 20. Y fíjate qué número elegí. El borracho, el 14. Pero te voy a dar otra chance, ya que sos tan amable. Del 1 al 10, tengo una mirada para vos. Pero era 7. Mirá. Del 1 al 10, vos decime el número y yo voy a elegir un numerito. Ya te digo, a ver qué es lo que tengo por acá. Este número va a ser para vos. A ver, 1.000 pesos. Y ahí tendría el 5. Lo querés cambiar, te doy 500 más. No, déjalo ahí nomás. Te da la chance. Oportunidades o no oportunidades. No, no, me juego. Te doy día más. Lo lamento. Chau, amigo. Gracias. Chau, chau. Gracias. Muy bien. Para empezar, bueno, vamos a la notita. Muy bien. Ya calentamos el ambiente, ¿no? Ya, ya entramos. Ya entramos bien. Vamos a la notita. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy bien. Feliz de estar acá entrenando después de haber estado casi un año sin hacer nada. Y muy feliz porque ya empezó la liga y estamos competiendo a nivel provincial otra vez. Bueno, un comentario hacerme. Como profesor Guillermo, ¿qué te parece como profesor? Mirá lo que te pregunto. ¿Y qué es un buen hombre, la verdad? Trata de que en cada entrenamiento siempre te quede algo además de lo que te enseña. Trata de que lleguemos, una vez que nos tengamos que ir a estudiar o una vez que terminemos de entrenar, que nos tengamos que ir del club, podamos llegar a estar a un nivel mucho mayor del que nosotros llegamos a pensar que podríamos estar jugando. ¿Vos venís del club de estudiantes, no es cierto? Sí. ¿Jugaste mucho tiempo en estudiantes? Sí, unos 4 o 5 años he jugado. ¿Y acá en social cómo te sentís? ¿Estás cómodo? Muy bien. Al principio era complicado porque entre estudiantes y en social el nivel es bastante diferente, digamos. Pero después de más o menos medio año ya te vas a acostumbrar y ya es como estar jugando en cualquier club. En la U15 que vos decís, vos ya estás compitiendo, estás en el equipo. Sí, sí. Bien. ¿Y el nivel de ese equipo cómo lo ves? Es bastante bueno. Bueno, tenemos varios jugadores con muchas individualidades, muchos que son buenos jugadores, buenos atacantes y buenas defensas. Bueno, mirá, desde el Deportivo quiero agradecerte que te animaste a la cámara. Eso es muy bueno, te vas a tener que ir acostumbrando porque seguramente que a futuro nos vamos a estar encontrando. Así que lo que quieras agregar para el Deportivo o algún saludo para tu mamá, tu papá, bienvenido sea. Quiero saludar acá a todos los que manejan el club, que hacen un trabajo increíble. Yo sé porque mi papá organiza a un momento del club y sé que es un trabajo muy complicado el hecho de ir organizando. Y a todos mis compañeros que juegan a mi lado porque cada vez que jugamos un partido contra otro equipo siempre dan lo mejor. Bueno, yo tengo una pregunta para Juan. La verdad que estoy muy intrigada porque él estuvo mucho tiempo con el básquet. Vi que el fin de semana estuvo con básquet, básquet. ¿Vos qué sabés de básquet, Juan? No, mucho. Yo jugué al básquet. Yo sé que hay muchos tiros libres, penales, se tira un narco, un aro, ¿no? Un aro, sí. Me parece que algunos términos no están muy claros del básquet. Sí, por ahí, sí. Lo que pasa es que jugué también al fútbol, por ahí se me entrevieron un poquito. Muchos deportes hiciste en tu vida. Sí, sí, hice muchos deportes. La pelota es redonda, no es como la de rugby. No, no, no. Son todas redondas, sí. No, la de rugby no. El tenis también jugué. Ah, jugaste el tenis. Tenis, está por ahí. Incursioné también a alguien. Bien. ¿Y en qué piso? ¿Piso de cemento, de ladrillo? Contame, a ver. Yo soy más bien del pasto. ¡Ah! De césped. Césped. Soy un poquito delicado. Deni sobre césped. Viene, mire, mire. Ay. No me digas. Un llamadito. Bueno. Te salvó el llamado porque si no te ibas a seguir tiragando del básquet. No más comentarios. Hola. Hola. Cortó. Bueno, no importa. No importa. No importa. Espera, ahí hay otra. Bueno. Fíjate. Mucho. Se corta. ¿Qué pasó? No entran. Bueno, no importa. No quieren jugar la gente. Ahora sí. Hola. 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 Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Hola. 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 Se durmió. Se durmió. ¿Hola? Hola. Ahora sí. Sí. ¿Quién habla? ¿Se asistó? Lo asisté. No quieren ganarse el calentador, Juan. No, no, no. No importa. No importa. Estuvimos también visitando por ahí la gente policial. Ah, fuiste a policial. Sí, estuve ahí con este chico Fabricio Calgaro. Él está trabajando con Chiquito, así que... Bueno, antes de ir a la nota por ahí... Ah, bueno. Creo que hay alguien. Sí, quedó picando alguien. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Querés bajar un poquito la tele? Sí. Pregúntale vos. A ver, ahora. Ahora sí. ¿Cómo te llamás? Luis. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿te animás a jugar con Juan? Sí, bueno. Vamos a probar qué pasa. Juan es terrible, Juancita, ¿eh? Así que bueno. ¿Qué dijo? Nos tendimos. Que son terribles. No, que es un buen... Bueno, bueno. Está bien. Mira, vamos a jugar. Un buen regalo tenés ahí enfrente de Sensei. Hoy lo vamos a hacer un poquito más difícil porque fíjate que es un regalo importante. Yo voy a formar un numerito del 1 al 20 acá. Y vos te lo vas a llevar. Si acertás, ¿qué número tengo en la mano, no? Sí. Bueno. Pueden ser dos numeritos o uno. Del 1 al 20 tengo que formar. A ver, a ver, a ver qué veo acá. Ahí está. Esto vamos a dejar por acá. Ahí está formado. Decime, ¿qué número tengo en la mano? Del 1 al 20. El 3. ¡Qué calor, ¿no? Sí. Bastante calor. Te hizo transpirar, ¿eh? Lo lamento, pero no es el 3. Pero, mirá, voy a seguir con el mismo número. Te voy a dar una chance. Mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá tengo más de 1.000 pesos. Son 4 billetes. 4 billetes. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí. Bueno. Es más de 1.000, pero bueno, fíjate cuánto tengo. Decime. 1.300. 1.300. Sí. Bueno. Jugaste dos cosas. El primero eran 4. Pegaste en el travesaño. Eso perdiste. Y acá, mirá. Mirá. Todas chirolas. Todas chirolas. Tenía más de 1.000 pesos. Me parece que tenías con el cambio de cuando fuiste a comprar el pan, Juan. Sí, me quedé con el cambio. Pero seguí participando que ahora va a haber más juegos, ¿sabés? Bueno, le mando un abrazo y salí del programa. Dale, dale, amigo. Que pases bien. Nos vemos. Bueno. Habíamos quedado con la nota de... Con la nota de Fabricio Calgar. Bueno, vamos con la notita. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, acá estamos con los más peques en el turno de la escuelita. Y bueno, la idea es darle un poco de contención, un poco de fútbol, que aprendan a jugar, pero fundamentalmente que aprendan a ser mejores personas y a compartir. También nos importa eso y trabajamos para eso. Acá la integración es total, son chicas y chicos. Exactamente. Sí, intentamos hacer una escuelita mixta con la intención de en años futuros sumar el fútbol femenino al club, ¿sí? Y para eso tenemos el proceso de empezar a que las chicas se empiecen a sumar, tanto a las escuelitas como a las categorías formativas, ¿no? Cuando hablas por ahí te equivocás de hockey porque sé que estás involucrado siempre el 100% en el hockey, ¿no? Cuando se me cruza un poquito por la cabeza lo que es deporte femenino, se me mezcla con el hockey, obviamente. Exacto, sí, estamos en el club Almirante Brown también ahí trabajando mucho con el hockey femenino. ¿Está mejorando el hockey a nivel Almirante? Sí, el hockey Almirante Brown viene ya desde años haciendo un proceso muy bueno, trabajando cuando estaba la profe Marina Castaño, trabajando en la formación de un equipo, en tratar de sumar chicas y vienen haciendo un muy buen trabajo. A mí me tocó sumarme este año para que Marina se sume a ser un poco de jugadora y por suerte empezamos con un equipo súper afianzado. Fuimos de menor a mayor en todo el torneo de preparación que tuvimos y bueno, así lo cerramos, de menor a mayor. Contentos porque pudimos hacer una buena campaña. Fabricio, estuviste el domingo pasado compitiendo y bueno, te diste el gusto de ganar el Clásico de Federación en Concordia, ¿no? Así es, así es. Y lo que más nos llevamos de ganar estos dos Clásicos es que entre los dos equipos hay una armonía especial que era lo que buscábamos entre los dos entrenadores, proponer siempre ser mejores personas que jugadores y por suerte hicimos una mezcla hermosa. ¿Ha crecido el hockey a nivel federación? Se viene trabajando muy bien. Yo tuve la oportunidad de hablar con Cristian Márquez, quien es el entrenador hoy de América y estamos en dirección a eso, en hacer un crecimiento, hacer un proceso para poder estar a la altura del hockey de Concordia y de Concepción del Uruguay para poder competir en el mismo nivel. Sí, lo que se nota en Federación es que se está trabajando muy bien en el deporte y bueno, a eso contribuyen ustedes, los profesores, ¿no es cierto? Bueno, hoy se ve reflejado en todos los deportes, hablábamos de hockey, bueno, de las escuelitas, del básquet la verdad que están haciendo un trabajo muy bien con todos ustedes que son, digamos, los jóvenes que vienen apuntalando el deporte, ¿no? Exacto. Sí, algo de lo que más me entusiasmó de esto, porque bueno, lamentablemente yo tuve que emigrar, había empezado a trabajar o a hacer mi camino en Concordia y en el Club Salto Grande y otros trabajos en gimnasio y demás. Luego tuve que venir acá, que era todo un desafío en mi ciudad, uno sabe que está bajo la mirada de su gente y eso mete un poco de presión, pero por suerte la gente me ha recibido muy bien, estoy súper contento de estar trabajando acá en mi ciudad y feliz de ver a mis colegas también haciendo un buen trabajo en todos los deportes y que no sea solo el foco en un solo deporte sino más en general y me encanta salir a la calle y ver a chicos saliendo de las escuelas de básquet. Bueno, Juan, te preocupaba, ¿qué es lo que estás por hacer con el caloventor? No, es como no participa la gente, por ahí no me pude ganar, pienso que me lo voy a llevar para casa. Vos decís, tenemos que darle más chance a la gente. ¿Lo dejamos entonces? Vos decís. Vamos a dejarlo entonces, vamos a dejarlo un ratito más. Por ahí, hoy ando muy inspirado. Fijate que hay otro chico. Hay un llamadito. Hay una llamadita, bueno. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Tobías. Hola Tobías, ¿cómo estás? Mirá Tobías, amigo. Viste, tiene ganas de seguir ganándote me parece. Bueno, Tobías, ¿me ganaste la semana pasada? Sí. Bueno, pero hoy estoy muy inspirado. Mirá, yo formé un número acá del 1 al 20. El regalo es de Sensei. Vos decime qué número tengo acá, del 1 al 20. El 4. Fijate que no. Mirá qué número había formado yo. El 12. ¿Viste? Bueno, pero te voy a dar otra chance. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo, pará. Tengo 3 billetes. 3 billetes. Hay más de mil pesos. Decime cuánto hay ahí. 3 billetes. 3 billetes. 1.030. 1.030. 1.030. 1.030. 1.030. Mmm, anduiste cerca. Fijate, vos contaste las chirolas. Era 1.060. Mirá, mijo. Oye, ando con poquita plata, ¿viste? Pero bueno, seguí participando. Gracias, Tobías. Chao, Tobías. Cerquita ando vos. Te vienen pisando los talones, Juan. Sí, la verdad que sí. No, viene lindo, viene lindo. Viene lindo, viene lindo. Pero bueno, hoy... Vamos a atender otra más. Uh, me lleva... En una de esas te ganan. Bueno, vamos a ver si es cierto. Hola. 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 ¿Qué pasó? Hola. No se escucha. Vamos a con otra llamada. Bueno. Ahí tenemos el regalo de Sensei a punto de salir. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Abelardo. 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 ¿Querés bajar un poquito la tele, Abelardo? Bueno. Bueno. Fíjate. Con este número, del número del 1 al 20 va a jugar. Por el regalo de Sensei y por mil pesos. Tiene que apuntar muy bien porque hoy vengo con todas las pilas. Fíjese usted el número que tengo. Pero, este, jugáte con un número y jugá por las dos cosas. Por mil pesos acá y por el regalo de Sensei. Vamos todavía. 17. Lo lamento, amigo. Mire, con 7 era, pero es el 7, no va a ver. Muchas gracias. Muchas gracias por jugar, eh. Dale, nos vemos. Vengo bien hoy, eh. La verdad que sí. La vengo remando. Contraje los saumerios hoy. Eso es muy importante. La semana pasada me acostaron. Ay, no. Sí, sí, la verdad que sí. Me parece que va a tener que ser cábala de todos los programas saumerios. Para que la gente te pueda ganar. Porque, sinceramente. Bueno, y sigue la gente llamando. Sigue llamando. Bueno, bueno. Vamos a hacer otro jueguito y después vamos a un informe. Hola. Hola, me quedé con ganas de ganar, así que llamé de vuelta. Bueno. ¿Cómo dice? ¿Cómo es tu nombre? Luis. Luis. Luis quedó. Está bien de ir a ganar algo, Juan. Quedó con la sangre en el ojo, Luis. Sí. Luis. Te voy a poner a prueba. Mirá. Buena. Por el regalo de Sensei. Vas a jugar con este número. Del 1 al 20. ¿Qué número formé? Del 20. Luis, hoy no es tu día. Sí, sí, seguro que no. No es tu día. Fijate. Bajo este número y me quedo con este por 2.000 pesos. ¿Qué número es este? Tercero. Mirá, yo lo lamento. ¿Sabés qué número había formado el 18? Mirá. Bueno, Juan. Hoy sí que ando derecho. Sí, no. La verdad que muy bien. Te viniste cargado de energía. Sí, la verdad que sí. Gracias. Pero bueno, el premio tiene que salir hoy. No, un abrazo para vos. Bueno. Bueno, Juan. Vamos a descansar un poquito. Viajaste a Salta. Salta, charlaste. Contame, contame de eso. Y anduvimos haciendo de todo un poco en Salta La Bonita. Salta La Linda, ¿no? No, para mí La Bonita. Ah, bueno. Pero usted tiene otros términos por ahí. Bueno, Juan. Sí, bueno. Estuvimos hablando con el chico Gauna que nos contaba su experiencia en Salta. También con este director técnico a nivel provincial. Fue el Peque Rastelli. Así que estuvimos charlando con ellos. Vamos a la nota con el chico Gauna. Muy bien. Bueno, primero que nada, buen día y gracias por venir. Contanos, Maxi. Experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Fue una hermosa experiencia la primera vez. O sea, el viaje largo. Muchas horas y, bueno. Llegamos allá y los nervios antes de carrera. Como todas las carreras, pero ya era un poco más por la primera vez, digamos. Estando en esa instancia de competencia, digamos. ¿Dónde están todos los grandotes? Están todos los grandotes, sí. Estaba, creería que de los más chicos era yo. Che, Maxi. ¿Cómo te sentiste por tu experiencia, por tu primera vez? Y bien, bastante bien. O sea, tuvimos un pequeño percance con el tema de la bici. Y nos costó, nos robaron un poco de puesto, digamos. Pero bien. La última parte, la parte del pediatrismo. Tratamos de hacerlo mejor para achicar el tiempo, digamos. Y recuperar los puestos que perdí. ¿Qué se siente, Maxi, primera vez? Codearse con los grandotes. ¿Representar a la ciudad a nivel nacional? Y, o sea, es una experiencia hermosa y te da ganas de seguir sumando experiencias así. Te motiva, más allá que fue toda mi familia. Y te da muchas más ganas de seguir. En lo deportivo, precisamente, en lo deportivo. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo terminaste? ¿Se dio como vos pensabas o fue mejor? Sí, o sea, no como yo pensaba. Tenía pensado salir más adelante de puesto, digamos. Pero bien, bastante bien. Costó un poco por el tema de la altura, la respiración. O sea, no es lo mismo que acá en Federación, que todo llano. Ya tenés montaña. Y es una cosa diferente, pero nos sentimos bastante bien y tratamos de dejar todo en la carrera. Lo interesante es eso, ¿no? Que te sentiste bien, que trataste de dejar todo como vos decís. Y, sobre todo, rescatar la experiencia, ¿no? La experiencia vivida. Sí, o sea, como me decía mi profesor, que una carrera de mucho nivel, más que nada la natación, no era una natación rápida. Tenía que buscar adelante, salir con un pelotón para en la bici y tratan de mantener que eran 5 o 6 kilómetros de subida. Y tenía que aguantar eso y después ya tenía todo bajada. Y bajaba fuertísimo, sin pedalear. Y, bueno, y para buscar adelante, para lo que estábamos apuntando. ¿Nada que ver con lo vivido acá en Federación o acá en la zona, no? Eso de la montaña es difícil. Sí, es muy difícil. Acá tenés pocas subidas y cortitas, chicas, y allá no. No, subidas grandes que te queman las piernas, el agua fría, helada. Y, bueno, bien, linda, una muy linda experiencia. La verdad que la primera vez que me toca ir como entrenador a cargo de la delegación de la provincia. Y fue una experiencia muy buena en una ciudad que es la primera vez que organiza un campeonato argentino. Por suerte la delegación provincial pudo hacer, en general, unos buenos papeles con los triatletas que se llevó. Así que, que muy contento por eso y con muchas expectativas para el futuro, ¿no? Más que nada con Maxi, que en este caso yo lo entreno. Tuvimos algunas cosas positivas y algunas cosas negativas que por ahí a corregir. Pero fue nuestro primer año competitivo, nuestra primera temporada a nivel competitivo. Y, bueno, cuando empezamos esto a mediados del año pasado, apuntamos a que si se lograba hacer el campeonato entrerriano de triatlon y el argentino, apuntar a esto, ¿no? Llegar a la final como experiencia. Y de ahí que inicie algo nuevo, ¿no? Más que nada con él. Porque por ahí el proceso competitivo lleva un tiempo. Lleva un tiempo y, bueno, estamos tratando de cumplir con ese periodo para que él, dentro del verano que viene, ya tenga esa mejoría que nosotros queremos y empezar a apuntar un poquito más arriba. Peque, ¿qué fue lo que rescatás positivo de Maxi en este caso? ¿Y qué es lo que hay que corregir? Sí, a ver, nosotros fuimos ya sabiendo desde dónde habíamos partido, dónde estábamos parados y a qué apuntábamos. Maxi, más allá de que tiene nada bien, tiene buenos registros en el agua, por ahí estamos muy lejos todavía, a un tiempo de entre 40 segundos y un minuto del nivel de punta, que por ahí en el triatlón es difícil después recuperarlo, en el triatlón actual, porque después ya el triatleta ya hoy en día pedalea fuerte y corre fuerte, entonces es muy difícil remontarlo dos de atrás. Bueno, nos siguen llegando regalos, la verdad que estoy muy preocupada, Juan se los quiere llevar a la casa, nos acaban de alcanzar medio kilo de helado de Helados Bahía, nada, estoy preocupadísima porque te querés llevar las cosas a tu casa, las tenés abrazadas ya, no sé. Falta mucho... No, no, hay un llamado, por favor, por favor. Vengo derecho hasta ahora, dejamos el helado acá. ¿Habla? Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Vanessa Moyano. ¿Qué están ocupando con ella? Vanessa Moyano. Ay, Vanessa Moyano. Vamos a elegir un número, para un poquito. Vos vas a jugar por... Vas a jugar por mil pesos. Ajá. Y vas a jugar por el calefactor. Yo voy a formar un numerito del 1 al 20. ¿Escuchaste? Sí. El 5. No saqué ni un número todavía. Pero es un número que me gusta y me atrae. ¿Cómo? Es el número favorito mío que me gusta y me atrae, el número 5. Sí, pero vos me estás diciendo adelante el 5. O sea que yo no te lo puedo dar al 5 ahora. Ahora sonaste. Vos me... Vos, el pensamiento, eso no lo tenías que transmitir antes, tenías que esperar. Ahora, ahora... Si yo te digo que Juan estaba por elegir el 5, hubieras que esperar... Claro, pero me dice Ale, diré. No puedo. Ahora tengo que cambiar el número, por supuesto. Pero bueno, te la voy a hacer fácil. A ver. A ver. Vas a tener que tener un número favorito. Vas a tener que cambiar el 5. Porque el número 5 no va a estar, porque si no entraríamos los dos en cómplice. Ahora tengo un solo numerito. Mira, jugás por el calefactor de Sensei. Y jugás... Te voy a dar otra chance más. Y por mil pesos. ¿Qué número puse ahí? El 1. ¿Dijiste el 1? Sí. ¿Traspiraste Juan? Estás transpirando. ¿Estoy transpirando? Sí. Me lo noto muy nervioso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El caloventor tenía que salir sí o sí. Porque la gente de Sensei nos acompañó y bueno. Es increíble. Me dijo el 5 y lo tuve que guardar. Sí, sí, lo ganaste ya. Bien, bien, lo ganaste. Bien, lo ganaste, sí. Te lo merecía porque tenías un palpito bárbaro. Yo iba a poner el 5 y te adelantaste. Lo tuve que guardar al 5 y puse el 1. Mirá lo que te ganaste. Esto, el calefactor de Sensei, te ganaste mil pesos. Bien, 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 bien. Bueno, te explico. La orden vas a tener que retirar de León mañana a partir de las 5 de la tarde. Y el regalo, esto lo vas a retirar de Sensei porque lo tienen que faturar, ¿sí? Sí, bueno, así que mañana, mañana voy a ir a Centro, ahí a León y después... Y ahí ella te organiza bien, así que felicitaciones. La verdad, estoy más que feliz porque sé quién sos, sos del barrio y bueno, alguien del barrio tenía que ganar. Gracias por participar. Gracias, gracias, un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Me va a costar. Bueno, Juan, muy feliz. Sí, la verdad, se lo merecía porque, a ver, tenía un pálpito. ¿Viste? Tenía el 5 a la mano. ¿Viste? Tenía el 5 a la mano. Y de pronto digo, tengo que cambiar porque si yo pongo el 5, decide. ¿Me entendés? Pero increíble, bueno, era para ella. Era para ella, sí, sí. Así que felicitaciones, la verdad que muy feliz. ¿Soy diría que juguemos por el medio kilo o vamos a la tanda? No, vamos a ir a la tanda, déjeme descansar un poquito. Porque si no le van a seguir ganando. Yo creo que sí. Vamos a la tanda. No, vamos a ir a la tanda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá veo que mi compañero se está acomodando. Le volaron las plumas con los premios que entregó. No, la verdad que... Ha sido un día de terror, veníamos bien, estuve en percance ahí. Algo pasó en el vehículo que se descarriló. Parece un tren como se está... Me fuiste a la vaquina. Sí, la verdad que sí, pero bueno, quiero decirle que resto todavía me quedó. No, no, no. No, pero... No, no. Queda, queda, queda. No, si, mire, hay una milenesa. Ay, ay, ay. Ahí todavía quédese, tranquila. ahí tenemos helado si no lo voy a comer yo bueno, ¿tiene alguno para probar la suerte? tenemos un llamadito pero si, no me van a correr no me van a correr tan fácil de ninguna manera hola hola, ¿cuál? si, ¿quién habla? Pedro ah, Pedro, ¿cómo estás vos? bien, bien, bien con ganas de ganar algo ¿y no estás cocinando vos? bien, estoy cocinando ¿te tienes olor a ajo ahí? olor a ajo ¿y qué vos estás por comer un sándwich de ajo? y bueno, los jubilados nos manejamos así, viste fíjate que quedé con ganas de jugar ¿tenés ganas de tomar helado? si ¿o querés jugar por efectivo? elegí vamos a comer helado ah, ¿quién es el helado? helados Bahía en Avenida San Martín 14 tiene delivery sin cargo fíjate guardo sí, guardando más raro bueno, listo chirolas le quedaron ¿cómo es chirola? no sé decir hay una milanesa este, bueno te elijo un número del 1 al 10 ¿qué número tengo? el 4 no, no es el 4 ¿te vas a dar una chance? te doy una chance más vamos que podés ¿el 1 más? no, no es tu día lo lamento el 7 y bueno viste que a veces uno tiene esos días malos y yo creo que como me pasa a mí hoy tengo un día malo viste, me han desplumado chau amigos chau te estás desquitando chau amigo gracias bueno bueno, por fin contame Juan seguiste haciendo notas estuviste en el triangular de básquet por los pentejos de los 120 años de social contame un poquito la verdad que un triangular de básquet femenino muy lindo muy apretado en los resultados fíjate que se ha dado caso que el campeonato se fiñó por tantos donde ganó social como local ganó social bueno, felicitaciones eso habla de un buen nivel en los equipos sí, sí indudablemente que sí pero bueno el segundo fue Ferro tercero Charrúa y la verdad que muy buen nivel de básquet donde por ahí en las filmaciones se van a ver que yo muchas veces la cámara la puse en el marcador donde siempre los resultados muy apretados un tanto dos tantos así que se fue se vio un muy buen nivel de básquet la verdad que muy contento de haber estado el deporte que por ahí yo que sos muy aficionado al básquet por lo que veo sí, sí, sí la verdad que sí la altura te da me parece soy una base bastante importante en el equipo lo supuse desde el primer momento aparte de afuera los triples ando muy bien así que si les parece vamos a la nota muchas gracias se notó mucho la diferencia a lo último del estado físico por ahí de ustedes o no sí si bien son de edades mucho más jóvenes de lo que soy yo y lo que son las chicas por ejemplo de social y hay algunas también de charrugas son las que marcan la diferencia en el momento de correr no sé vos sabés que me llamó la atención que ustedes iban abajo en el marcador faltaba un minuto 24 y el director técnico le dijo vamos promocas y lo ganamos y así lo hicieron y así es todo cuestión de cabeza a mí me cuesta mucho hace tiempo que juego por ahí me cuesta mucho trabajar mi cabeza cuando no te salen las cosas pero bueno se va aprendiendo con la experiencia sí pero ese minuto 24 jugaron a pleno realmente mentieron los tantos defendieron muy bien el equipo funcionó a pleno y se llevan un triunfo espectacular así es gracias a las chicas que bueno corren meten y bueno ahí dando una ayudita en cuanto a los rebotes y a la parte técnica que por ahí las voy guiando un poquito más ¿sabés lo que se notó por ahí Florencia que entraron unas chicas que son más chiquitas digamos y cumplieron con algún doble ¿no? sí sí fueron las gracias a ellas que nos dan los minutos de respiro sí son chiquitas creo que una tiene 12, 13 años la más chica de ellos y que fue la que metió el gol del triunfo ¿no es cierto? sí sí un partido áspero apretado con muchos cambios arrancaron ellas al frente después nosotros y así se fue dando vuelta hasta que por suerte lo pudimos cerrar en el el tercer parcial ustedes venían cómodos en el marcador después hubo un desfasaje sí veníamos habíamos sacado 10 puntos pero tenemos un equipo joven de muchas chicas de 17 15 había una de 12 que fue la que metió el último doble y en los momentos finales que se ponen nerviosas las chicas pagan la inexperiencia de esta clase de partidos pero está bueno también tenerlo para el crecimiento de las chicas porque nosotros en el club tenemos un proyecto a largo plazo que es formar una primera para poder llegar a competir en la liga C por ahí se te ve un poquito nervioso lo último por los fallos ¿no? sí, sí es normal mío las chicas saben que yo soy tranquilo pero a la hora de los partidos trato de un poquito intenso la verdad que el partido a mí me gustó mucho y te remarco algo faltaba un minuto 24 cuando vos le dijiste a las chicas si nos proponemos lo ganamos y fue así fue así porque pienso lo mismo el partido anterior lo perdimos también por la inexperiencia y cuando había que apretar el acelerador nosotros aflojamos y fue había que darle un empujón a las chicas y por suerte respondieron bien me responden cada vez que la presiono porque la verdad que hoy las presioné bastante pero respondieron bien en los dos partidos por más que el primero lo perdimos pero ese minuto 20 final fue la verdad que te respondieron a pleno defendieron muy bien y cuando atacaron convirtieron que es muy importante exactamente yo lo único que les pedí es que si queríamos ganar teníamos que defender que primero cuidemos nuestro aro que en ataque no estábamos mal porque la estábamos invocando que en algún momento iba a entrar la pelota pero si nosotros regalábamos el rebote defensivo y no nos hacíamos dueños de la pelota cuando la teníamos que agarrar en los rebotes iba a estar perdido el partido bueno Juan contame estuviste hablando con Jessica Balingre contame si estuvimos hablando con esta chica también está trabajando muy bien en el básquet no solo a nivel local también en charruda así que ella está continuamente viajando y trabajando con muchas chicas del básquet así que es muy importante me gusta que las chicas participen del básquet femenino la verdad que es un re lindo deporte si si vos que sabés mucho de básquet si la verdad que si está hablando con un profesional bueno si la verdad que si mejor hablemos con Jessica si si por supuesto minuto final sobre el final tuvimos ahí un partidazo la verdad que es lindo vivir este tipo de torneo de competencia y que sean partidos así reñidos porque eso hace que el jugador aprenda muchísimo más no lo mismo cuando vos ganás por 20 por 30 que vos ganás por ahí por uno por dos y más si tuviste ahí para ganarlo porque tuvimos tres tiros libres si nosotros metíamos los tres ganábamos o metiendo uno ya el partido cambia viste entonces pero eso hace a la formación del jugador que el jugador aprenda y uno como entrenador ni hablar Jessica lo perdieron en el partido en el minuto 24 faltaba que ustedes iban arriba tenían tres tiros libres y lo perdieron en ese minuto que fue fatal para ustedes último segundo ahí yo no veo que cobra el árbitro y tomé ahí una mala decisión pedí minuto cuando miro el árbitro había cobrado falta entonces ahí hubo hubo un bache que no sabíamos que pasaba cuando vamos a tirar bueno mis jugadoras no aguantaron la presión si si en realidad le cobró falta al director técnico tres tiros libres en contra le cobró que eso si cobró full cobró full estamos en penalización se queja el entrenador contrario lo cobra técnica eso nos da un tiro libre más si si y ahí se nota digamos en ustedes los directores técnicos por ahí que tienen que estar más tranquilos que los jugadores porque estuvo a punto de perderlo al partido si nosotros lo metíamos estábamos ahí quedábamos tres arriba porque estábamos empatados si si Jessica mucho trabajo no solo acá en social también allá en charruga venimos haciendo un trabajo con esto que es una pasión siempre digo que si no tenés pasión no podés no podés ser entrenador y no podés estar todo el día en el club ¿hay futuro para el básquet de charruda? hay futuro hay futuro porque hay muchos chicos hoy estamos contando de lo que es cinco años a 17 años estamos alrededor de 160 chicos tenemos varones y mujeres y la verdad que estamos haciendo un lindo trabajo social y deportivo no solo nos basamos en lo social sino que por ahí tratamos de imponer e imprimir eso como se trabaja acá en un club es lo que se puede porque no es lo mismo una escuelita municipal que trabajamos al aire libre que los días de lluvia no se puede entrenar a trabajar en un club que acá llueve y entrenamos igual ¿no hay? vamos bueno Juan estoy preocupada ¿qué pasó? vos que sabés tanto del básquet a ver te vi muy así dialogando me quedé muy preocupada porque ¿cuántos años jugaste al básquet? muchos años lo que pasa es que le pegué una llamada de atención porque a ver a veces los directores técnicos cometen errores como cometió este chico ahí que faltaba ahí segundo para terminar el partido estaban iguales y le hizo un reclamo muy alterado al árbitro y el árbitro ¿qué hace? lo sanciona con tres tiros libres en contra y por eso bueno decí que fallaron los tres tiros libres y gana el partido después se lo remarqué porque no puede pasar eso en el básquet ¿no es cierto? que por ahí el que está afuera tiene que estar un poquito más tranquilo claro porque realmente los que están a mil son los jugadores pero bueno detalles que uno por ahí mira ¿no? sí, sí sos muy buen observador veo, veo por supuesto bueno tenemos se ve que se quedaron tranquilos ahora porque bueno ganaron ganaron plata el teléfono está dormido está dormido bueno contarte que hubo Joque y Juan el fin de semana ganaron las mamis de América sí mira que bien la verdad que se lo merecen hacen muy buen trabajo y también ¿qué más hubo? y hubo y en Chajarí participaron las chicas de estudiantes todavía no nos pudimos comunicar con ellas pero bueno ya las vamos a ir a visitar para hacerle una notita al club y que nos cuenten a ver cómo están trabajando yo lo he visto por las redes así que te cuento te cuento porque sigo algunas jugadoras y bueno estoy al tanto déjame decirte que en el tour si todo lo permite va a haber carrera ahora el domingo venidero en Concordia donde va a participar uno o dos caballos de acá de Federación las carreras que estaban programadas para Federación se postergaron un poco más creo que van siete y ocho bueno eso está todavía ahí pendiente así que y estamos como dependiendo de todo lo que pasa con el coronavirus las noticias del presidente gobernador intendente estamos como expectantes todos los deportes no a todas las decisiones que van tomando a nivel covid si el covid hay que cuidarse hay que cuidarse Juan yo tengo una vacuna me falta la otra pero bueno lo que también hay que cuidarse mucho es del dengue no le estamos dando mucha importancia los síntomas es muy fuerte el dengue así que hay muchos mosquitos en la ciudad es como que creo que hay más ahora que en verano es llamativo si es increíble sé de gente que le ha pasado mal con el dengue cuando se te complican los síntomas son muy complicados hay que cuidarse hay que cuidarse si hay que cuidarse bueno este la gente se ha quedado tranquila hay un llamadito Juan hay un llamadito que calor hola hola ¿cómo te llamás? Noemi hola Noemi ¿cómo estás? pero bien bueno ¿tenés ganas de ganarte helados de Helados Bahía? sí pero levanta un poquito el ánimo mira que yo vengo hoy con muchas ganas así que vamos Noemi vamos tenés que ganarle a Juan está el medio kilo de helados esperándote primero el numerito a ver si te llevas el helado ¿qué número hay acá? ¿del 1 al 10? sí del 1 al 10 ¿8? el 8 ¿el 8 dijiste? sí ¿y vos estás lejos del canal? no creo que no nosotros estamos bien en la plaza avenida 25 de marzo y entre San Martín ¿sabés dónde está el canal? 25 de marzo es Martín ¿va a venir a buscar helado? no te lo pregunto bueno ¿me estoy? fíjate felicitaciones muchas gracias no puede ser me lo desplumaron a mi amigo no puede ser la verdad estoy de para bien la verdad bueno el helado venía a retirarlo te lo llevas al toque muchas gracias no gracias a vos por participar bueno chau 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 bueno amiga ay Juan que alegría la gente te sacó todos los premios que teníamos mirá chirolita quedaron desplumado quedaste hoy durante el día me han desplumado pero bueno feliz porque la gente participa este así que estamos más que felices que se regalen estas cosas que en definitiva son los que ayudan son los opiciantes entonces los regalos son de los opiciantes la plata es de los opiciantes y gracias a ellos nosotros estamos acá si si hay que agradecerles a todos no quiero mencionar gente porque si no por ahí me olvido de alguno y no quiero ser egoísta pero esto por ejemplo llegó recién que son los helados de Bahía los chicos de Bahía que están acá enfrente nos alcanzaron así que y ya se lo llevan y ya se lo llevan muy feliz antes que se derrita Noemi no te demores el regalo de Sensei el regalo de Sensei que se pasó Sensei los mil pesos se los llevaron o sea que hoy vengo ay hoy a la mañana también a la radio así que bueno este podríamos ir a una nota si le parece bueno contame Juan que nota estuvimos hablando con Fabián Rigo que él nos habla sobre social toda una vida acompañando al Celeste así que bueno desde la vieja ciudad a la nueva si si la verdad que toda una vida toda una trayectoria y él muy pegado siempre al básquet bueno vamos a verlo hola Juan gracias gracias por visitarnos y la verdad que sí hoy es un día súper especial para toda la familia Celeste para toda federación porque quien nos ha pasado por el club social estamos cumpliendo 120 años este la verdad que en lo personal me hubiese gustado que la situación nos permita haber estado en una gran fiesta para toda la familia Celeste pero bueno las circunstancias son otras y tenemos que cuidarnos Fabián un detalle que no es menor lo que debe ser para vos después de no sé 50 años dentro de esta institución hoy llegar a los 120 años debe ser una alegría muy enorme ¿no? la verdad que sí alegría emoción muchos sentimientos he encontrado porque yo me crié dentro del club mi casa en la vieja ciudad estaba enfrente al club social entonces yo salí a casa y ¡pac! caíamos en el club y bueno yo tengo 54 años calcular lo que uno siente en un día como hoy desde ayer desde siempre acompañando al básquet que es tu pasión ¿no? sí nosotros la nave insignia del club social en la vieja en lo deportivo era el básquet y el volei nosotros practicábamos básquet en la vieja así que es una pasión el básquet y el club para mí es una pasión yo te quiero marcar algo desde el deportivo que lo hemos acompañado por ahí a Conjoria a San Salvador con todos los chicos es muy importante el trabajo que ustedes hacen acompañando a esos chicos estando presentes hoy jueves si bien ustedes están siempre acá acompañando y en el caso nuestro en el caso mío particular de mi familia de mi señora y de la subcomisión que estamos trabajando estamos prácticamente todos los días de entrenamiento y con otro papá y otra mamá que vienen a colaborar y ayudar y la verdad que esto te tiene que te tiene que gustar para vos estar permanentemente acá en el estudio el social se caracteriza por tener muchas disciplinas deportivas pero hay un crecimiento enorme en cuanto al basque no es cierto hay muchísimos chicos jugando al basque en este momento y el basque viene con un trabajo de menor a mayor de hace varios años eso hace que con un trabajo responsable tenemos un equipo de profesores muy comprometidos con la institución si vos ves lo de Guillermo y la chica lo de Guillermo que él se traslada de una ciudad a otra y una de las profes también es impagable aparte no te olvides que nosotros estamos federados y estamos los fines de semana viajando estamos muy felices porque la gente se llevó todos los premios te desplumó con el efectivo se llevó todo la verdad que muy feliz la verdad que es un lindo programa salió hoy bueno felicitarlos a todos y déjame mandar un saludito ante Agustina bueno especial si muy especial quiero saludar a mi amigo Carlos Piana que se encuentra mucho mejor así que ya está en su domicilio así que mandarle un cariño muy especial y bueno y a la gente decirle que siga participando con el deportivo la semana que viene seguramente que vamos a estar acá y bueno vamos a recargar las pilas porque me parece que estuvimos un poco pero bueno esto se gana y se pierde a veces me toca a mí a veces le toca a la gente que participa desde que estoy yo todos los martes la gente gana la verdad que estoy muy feliz porque la gente te está ganando bueno y eso es importante que la gente gane para eso están los premios yo hoy pensaba tomar helado pero bueno vas a tener que ir a comprar así que nada nos vemos el martes que viene si Dios quiere muchas gracias por acompañarnos un abrazo grande a todos hasta el martes hasta el martes hasta el martes hasta el martes lo beginning que vomita gigante la gente afín me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!